Yo que solo vendía butifar, yo veo esto es totalmente increíble. Fue una idea totalmente loca, descabellada. Sí, Universidad de Córdoba, clases de inglés normalmente eran las 5 de la tarde, cuando de repente entró un butifarrero a vender en pleno salón. Nosotros, todo el mundo hizo toda la risa cargajada, pero a mí se me ocurrió otra cosa, dibujarlo en un papel. Cuando ya hice el cómic directamente en papel, dije no, quiero mostrarle esto al mundo de otra manera. Entonces decidí buscar por internet entrenamientos, entrenamientos digitales. Fui adquiriendo conocimientos de animación 2D en Vancouver Film School, Canadá, que es una escuela bastante buena en animación. Muchas gracias muchachos. ¿Quién eres? ¿Cómo podría agradecértelo? ¿Qué tal si le compras una butifarra? ¿Qué qué? Es que he tenido una mala venta últimamente. Usted sabe, la crisis y esas cosas. Ah, ok. Teniendo el History War ya se consiguen unos personajes reales. Entonces simplemente es como calcar sobre la misma imagen. Es buscar los rasgos más finos de la imagen y plasmarlos directamente. Ya yo en animación puedo coger en after y hacer que la cara se esté moviendo. Ya al instalar LiveShot, yo capturo la pantalla y lo envío a la nube. Yo ese link puedo mandarlo directamente vía internet a otro de mis compañeros. Él mira cómo va quedando el dibujo, cómo va quedando el lineart. Y él me abrió una página directamente en internet que me muestra la captura de pantalla. Todo fue por un festival de cine que se hizo acá. Eso se llenó. La gente se tomaba fotos con butifarreros, con tinteros. Y los madres decían, bueno, ¿y por qué? Era porque veían la serie, el capítulo. Eso llegó a Telecaribe. Después llegaron acá. Me hicieron un documental. Entonces ya de ahí surgió el contrato, el supercontrato. Yo amo el internet. Porque gracias a él me he convertido en el injusticero de esta gran ciudad. Mi ciudad. La ciudad de Montería. Yo soy Bootyman. Si quieres más historias Aldea TIC, ingresa a nuestra página web www.canal13.co. Descarga las aplicaciones Canal 13 y Aldea TIC. También estamos en www.canal13.co y www.mintic.gov.co. ¡Gracias!